Bueno, vamos a repasar un poco, esto lo hemos visto, pero en el caso que nosotros tengamos una fractura cuya geometría es esta que estamos viendo acá, que después vamos a ver más en profundidad en los reservorios, tenemos que se rompe la roca en forma como si fueran estos, este plano, el plano que se encuentra más atrás, queda un agujero en la roca y ese agujero es rellenado por arena, como esta rotura, que sería esta que está acá, se produce en un plano, en el plano que es perpendicular a la menor tensión, que le ofrece la menor resistencia para abrirse justamente, que en este caso sería este, que es perpendicular a la tensión menor, que sería una tensión horizontal mínima, entonces se va a romper perpendicular a esa tensión. En el caso de esa fractura vemos que el flujo se va a llamar lineal, porque va a venir linealmente, se va a ir moviendo desde el sentido, hacia el pozo. Entonces ese sería un ejemplo del flujo lineal, y en el cual tenemos una parte que sería el reservorio, que sería todo lo que es naranja, la fisura o la fractura creada serían las dos líneas paralelas negras y el pozo sería el azul. Entonces ahí tendríamos un flujo lineal. Para ese caso tenemos la ecuación de Darcy, repasando todo esto, ya lo habíamos visto, el caudal es proporcional a una constante que es la permeabilidad, directamente proporcional al área, inversamente a la viscosidad y directamente proporcional al caudal del aliento de presión. Separando variables, diferenciar el equipo de un lado y el caudal, entre cero y la longitud total, y entre P1 y P2, el signo negativo es cuando la presión y la distancia están en sentido contrario, están moviéndose entre un punto 1 y un punto 2, este es el caso entre 1 y 2, la distancia aumenta en una dirección y la presión aumenta en un sentido contrario, por eso lleva signo negativo, integrando nos queda el caudal igual a K por A sobre Mu, por P1 menos P2, siendo P1 mayor que P2. Este mismo flujo lineal puede ser para flujo compresible, el primer caso puede ser para un petróleo, por ejemplo, que consideramos incompresible en una primera distancia, y después para un gas, usando la ley de Charles-Gay-Lussac, P por B sobre T igual a Z por P por B sobre T, en el caso de un gas real, que vamos a necesitar un factor Z de compresibilidad para que esta igualdad se mantenga, y el caudal es lo mismo que el volumen por unidad de tiempo, el tiempo figura en los dos lados de la ecuación, o sea, si se puede suprimir, entonces podemos poner Q por P sobre T igual a Z, caudal estándar, presión estándar, temperatura estándar. El caudal entonces lo separamos, y lo despejamos, haciendo esta presión debida a la expansión que se produce de gas a temperatura constante. Y a su vez teníamos la ecuación de Darcy, que era menos K por A sobre Mu, por P sobre diferencial X, cuanto a la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2, es un delta P, digamos, en forma diferencial, pero es por la diferencia de presiones entre dos puntos, no ha habido la expansión. Entonces, igualamos los dos caudales, este caudal con el caudal que despejamos en el primer caso, y separamos otra vez el caudal estándar por diferencial X del resto, sacamos la constante fuera de la integral, y nos queda, que sería P2 al cuadrado menos P1 al cuadrado, con el signo negativo, y después se reemplaza y queda P1 al cuadrado menos P2 al cuadrado. Y todo lo demás lo sacamos como constante, sobre 2. Es el caso de flujo lineal. Para flujo radial, fluido incomprensible, que sería el caso, por ejemplo, de un petróleo, tenemos un pozo, que sería lo que está en amarillo, un reservorio, que sería una zona en la cual va a producir, con una determinada altura H, el flujo va a ser radial hacia el pozo, tenemos a un RW del pozo, o sea, el radio del pozo, de perforación del pozo, tenemos la presión dinámica de fluencia, y a un radio de drenaje RE, tenemos la presión estática PSV, la presión estática PSV, en este caso la presión máxima, que tenemos dentro del reservorio, lejos del pozo, que se está extrayendo del petróleo, y esa presión máxima, o sea, presión estática, existe a un radio de drenaje RE, y luego va a ir disminuyendo, hasta caer a una presión dinámica de fluencia, en el RW. Acá vemos que el radio aumenta en una dirección, y la presión aumenta en el mismo lado, por lo que la ecuación de Darcy, la vamos a usar sin el signo negativo. Entonces, el K es igual, K por A sobre mu, por el gradiente, el área es el área del cilindro, es pi por diámetro, o 2 pi por R, por la altura. Lo reemplazamos, nuevamente despejamos ahora diferencial R, y el caudal, sobre R, y el resto, en la otra parte, en otra integral, que va a ser, para el radio de drenaje, RL, corresponde a una presión estática PSUV, y para el radio del pozo RW, le corresponde a una presión dinámica PWF. La integral de cilindro sobre R, y el logaritmo natural de RD sobre RW, y acá, nos queda presión estática, que es la mayor, menos presión dinámica de su veneno. Entonces, despejando el caudal, me queda esta relación, siempre por proporcionar la caída de presión. Vimos también para flujo radial, para fluido, en este caso compresible, que podría ser un gas, Q por P sobre T, igual a Z, caudal estándar, presión estándar, temperatura K. El caudal, según Darcy, era pi por diámetro, o 2 pi por R, por H, por la permeabilidad K, sobre un poligradín. Despejando los dos caudales, igualando, y ahora, hacemos la separación nuevamente de variables, y integramos entre el radio del pozo, que le corresponde a la presión dinámica de fluencia, y el radio de drenaje de RE, que le corresponde a la presión estática. Sacamos las cosas que consideramos constantes, y nos queda una presión acá, entonces nos va a quedar en la primera integral, logaritmo natural de RE sobre RW, y en la segunda integral, la presión estática al cuadrado, menos la presión dinámica al cuadrado. Que es lo que corresponde siempre para gases, porque tenemos los dos efectos, el de expansión del gas, y el del movimiento entre una presión 1 y una presión 2. Bueno, acá, por bien si habíamos llegado para esta parte, pero, bueno, la pérdida de carga por el efecto skin, el efecto skin, ya saben ustedes, que se producía en las cercanías del pozo, lo habían visto en perfilaje, en la zona lavada, en la zona donde es muy importante cada cosa que se nos presenta ahí como daño, la acción es muy importante debido a que como el área de este cilindro, de este skin, de este efecto pelicular cerca del pozo, como es un área chica y la velocidad va a aumentar y las pérdidas de carga van a aumentar en esta zona justamente cercana al pozo, hay que hacer los efectos más graves en el daño a la permeabilidad que van a existir. los daños que se pueden producir dentro de un pozo, es decir, los perjuicios contra la permeabilidad serían durante la perforación que tenemos un filtrado, se forma un mud cake, es decir, una torta de lodo sobre las paredes del pozo que le dan estabilidad y permiten continuar la perforación, pero ese filtrado es bueno para la estabilidad del pozo, pero es malo para la productividad de la zona del reservorio. Bueno, también cuando hay una pérdida de circulación, es decir, el frío durante la perforación que se está utilizando para la hidráulica del pozo, se pierde, es decir, no tiene retorno, acuérdense que en la perforación era todo un circuito cerrado, entonces, cuando no vuelve a superficie la misma cantidad o no vuelve nada, que es la pérdida de circulación total, del fluido que estoy inyectando se envían al pozo tapones viscosos o elementos de todo tipo de elementos que se encuentran en el pozo como para obturar esa zona de pérdida y permitir que se restablezca el circuito de la perforación para refrigerar, eliminar el cutting, diversas cuestiones más, entonces todo eso es bueno para la estabilidad del pozo pero es malo para el reservorio. Durante la entubación la cañería que se pone para entubar el pozo y para darle estabilidad física y aislarla de las capas de agua superiores, de agua dulce y aislarla de las capas inferiores mismas que no son productivas se entuba el pozo pero en esa entubación se usa grasa para distintas conexiones la herramienta también va pintada toda esa pintura va dentro del pozo el movimiento de subir y bajar la cañería todo eso produce ondas que van dentro del reservorio y van produciendo daño y se van incorporando elementos o partículas más finas que van dañando el reservorio también durante la cementación ese cemento que se va introduciendo dentro del del pozo va obturando las zonas más permeables y va produciendo una pérdida de permeabilidad una disminución de la permeabilidad durante el punzado del pozo es decir la apertura de una de un canal que una la parte interior del casing con con el reservorio durante ese punzado también los efectos que se producen hay un efecto de de compresión de la zona donde está el jet el punzado el explosivo donde se produce la rotura del del casing del del metal del cemento con que ha sido aislado luego el pozo y también produce la formación de una capa de 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 lodo de suciedad de un filtrado que se produce en las en la zona donde se ha hecho el punzado también se comprime el fluido de la formación en ese lado entonces en esa zona también se produce un un daño al reservorio en sí mismo bueno pueden haber arena y partículas muy finas que se están introduciendo también en el reservorio durante la misma producción se incorporan muchos materiales que van a parar al reservorio el agua a veces se gana la saturación y la permeabilidad de agua aumenta en la cercanía del pozo por distintos efectos incluso por un mal manejo de la producción entonces todo eso produce un bloqueo por agua en la cercanía del pozo que termina como dijimos también reduciendo la la permeabilidad y bueno eso puede ser resuelto mediante una acidificación digamos es decir que se conocen como estimulaciones tanto el ácido como la fractura hidráulica son las estimulaciones que uno hace para recuperar la permeabilidad que ha perdido cuando estamos trabajando con una sarta sarta es todo el conjunto de tubing con el que se llega hacia la zona de interés ese tubing puede estar oxidado por adentro o sea puede ser una sarta de tubing viejo digamos y todo eso esas incrustaciones o esas scales sulfatos carbonatos que pueden estar dentro del tubing van a ir a parar adentro del serbóreo entonces todo eso está produciendo el daño o el efecto de skin que no es nada más que una caída adicional de la presión en las cañas del pozo bueno durante la reparación del pozo que son maniobras que se hacen luego para recuperar el índice de productividad o la productividad del pozo la reparación también se conoce como workover todo eso se puede producir daños bueno y durante algunos tratamientos químicos también se pueden producir daño al pozo profe si de todos esos daños siempre ocurren todos juntos o puede ser ocurren algunos nomás no tendrás que tener mala suerte bueno acá me faltó el hinchamiento del arce no durante la perforación si es inevitable que se te vaya a producir alguno de los daños pero es inherente a la perforación misma para poder perforar lamentablemente vas a perjudicar algo del reservorio en sí porque tenés que evitar que se te pierda el fluido hacia dentro de la formación entonces tenés que hacer un revoque tenés que tener un determinado filtrazo es imposible pero algunas de estas cosas pueden no ocurrir el bloqueo por agua por ejemplo o una mala maniobra de producción o sea que hay algunos que son más probables que otros sí o más graves quizás estén todos presentes en alguna medida pero algunos que son más graves más graves que otros sobre todo por ejemplo en la pérdida de circulación el circuito de la perforación se pierde no retorna a su superficie el lodo de perforación y se está perdiendo por alguna zona que puede ser o una zona muy espisurada muy fracturada o puede ser la misma capa productiva futura que como justamente tiene buena permeabilidad es la que admite más ese material y ese material es un material obturante que permite mantener la estabilidad del pozo pero desde el punto de vista del reservorio es dañino y todo eso después se debe arreglar pero no hay forma de evitarlo digamos todo eso produce el delta peskin que lo vemos bueno acá no está bien clarito pero ese delta peskin sería como esto mismo rojo pero bueno acá cerca del del pozo se produce una caída de presión adicional en la cercanía del pozo que sería este el delta peskin en esta en esta zonita que sería la zona más más dañada digamos más 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 perfecta eso lo vieron en un poco en perfilaje bueno esta está por todos lados no sé si ya la vimos la repetimos de nuevo el índice el índice de productividad es una variable que está definida por nosotros digamos como cuántos kilos por centímetro cuadrado cuántos PSI hacen falta para producir un metro cúbico de líquido del pozo del fluido del pozo este es un índice de productividad si tenemos una presión estática de 150 kilos por centímetro cuadrado una presión dinámica de afluencia de 80 kilos adentro del pozo fíjense que este es el potencial que va a hacer fluir el fluido desde el reservorio hacia adentro del pozo la función potencial es la presión en este caso en el campo conservativo tenemos acá el caudal supongamos que son 100 metros cúbicos por día sería bastante por hora pero bueno 100 en unidades compatibles y de caudal y 170 esto me daría 170 es la diferencia me daría 0,588 el índice de productividad que es una medida de la eficiencia que realmente es totalmente arbitraria físico digamos nada más que decir cuánto me cuesta extraer un metro público de fluido del gas es el tapé adicional que acá si yo logro sacarlo que sería esta del tapé skin si logro sacar esa caída de presión adicional que veíamos la resta del denominador me caería 140 100 sobre 140 me da 0,714 o sea un mayor índice de productividad cuando no tengo el daño de la información es decir que en el primer caso sacaría 100 metros cúbicos por día con una caída 100 metros cúbicos por día con una caída de 170 metros cúbicos por centímetro cuadrado en el segundo caso se sacaría 100 metros cúbicos por día con una caída de presión de 140 kilos por centímetro cuadrado o lo que es lo mismo con un índice de productividad de 0,714 y la caída que fuera de 170 yo podría extraer en vez de 100 podría extraer 121 metros cúbicos o sea que lo que estoy mejorando es el índice de productividad después de perforar salvo algunas cuestiones que se hacen inmediatamente después de la perforación que es el caso del shale el shale oil y el shale gas o vaca muerta como se le dice comúnmente allí como vos lo que estás no tenés un reservorio típicamente sino que tenés una materia orgánica un querógeno que tiene cierta madurez y cierto contenido de carbono orgánico esa materia orgánica la tengo ese querógeno tengo que fracturarlo para que tenga permeabilidad y por si si no prácticamente no la tiene y esa fractura si la tengo que hacer inmediatamente o sea luego de la perforación del pozo tengo que recurrir a las fracturas en el caso del shale y que no es porque esté dañado es porque directamente esas gotitas de gas o de petróleo no están conectadas entre sí están desconectadas están insertas dentro de esa materia orgánica entonces hay que conectarlas para que se forme un reservorio propiamente dicho entonces eso se logra con una fractura inmediatamente después de perforar lo demás el efecto skin en los casos de convencionales reservores convencionales se puede hacer a posteriori en la vida del del pozo yo puedo mejorar eso o también lo puedo hacer si yo estoy acabo de perforar el pozo lo entubé y voy ensayando cada una de las capas que yo pienso que pueden ser producidas o productoras desde abajo hacia arriba las voy ensayando con dos elementos uno que se llama tapón y otro que se llama packer que me permiten aislar cada una de esas capas yo las voy ensayando individualmente y si veo alguna que según el geólogo o porque un pozo vecino ha quedado muy bien y en el pozo en que estoy en este momento no me ha quedado tan bien como debería teóricamente haber quedado ahí si podía hacer alguna algún ácido o alguna fractura en ese momento pero bueno generalmente se pueden hacer después en el caso de los convencionales en los no convencionales siempre es inmediatamente después de la después de la perforación se puede se tiene que fracturar yo les estoy dando algunos elementos que están un poco aislados acá pero el objetivo es que ya vaya incorporando el lenguaje y la la forma de ver los problemas en la industria del oil en gas entonces ya van van teniendo estos estos conceptos acá teníamos uno de los ejercicios que estaban en las primeras bolillas de mecánica de los críos que era el aceite o el petróleo de densidad 0.53 relativa al agua acuérdense y el agua que va a ir abajo o sea un peso específico relativo 1 entonces vamos a tener una interfase que acá es limpia en general no es tan lineal una sola línea una interfase entre el el gradiente este sería el gradiente del del petróleo fíjense ven está prácticamente paradito que tiene un gradiente de presiones menor que el gradiente del agua este sería el gradiente del agua en realidad el gradiente del agua sería hasta ahí obviamente el gradiente del petróleo sería de aquí hasta acá pero yo los prolongo donde se corten los dos los dos gradientes de presiones son la diferencia de presión con respecto a la profundidad me va a dar la interfase la interfase entre el petróleo y el agua bueno y viste en un reservorio en un en un yacimiento un reservorio que tenga que tenga agua petróleo y gas fíjense que voy a tener el gradiente mayor para el agua después un gradiente intermedio para el petróleo y y y y y un gradiente de petróleo que es el intermedio y el de gas que quiere decir que esté más paradito esto quiere decir que para la misma cambio de profundidad el gas prácticamente el delta P que tiene o la variación de presión entre un punto más alto y un punto más bajo es muy pequeña porque porque el peso específico del gas peso del gas es menor que el del petróleo y a su vez menor que el del agua por eso está más paradito quiere decir que si yo tengo una presión acá no sé para el gas de 5 kilos cuando llegue acá 100 metros más abajo voy a tener por decir algo 5,5 o sea no va a haber una diferencia en cambio acá para el petróleo ya va a haber una para la misma delta H voy a tener una mayor diferencia de presiones y ya tiene una pendiente mayor y esto me va a definir dos contactos el contacto petróleo gas o gas petróleo gas oil contact y entre el agua y el petróleo water oil contact o sea el contacto del agua con el petróleo arriba y el agua va a estar abajo bueno acá está lo que hemos visto antes también en mecánica el peso específico relativo es el peso específico de la sustancia y el peso específico del agua como esto es rho por la aceleración de la gravedad y esto es el rho del agua por la aceleración de la gravedad estos dos se simplifican y me queda la densidad del agua sobre la densidad del petróleo que es lo mismo que el peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua el peso específico relativo es lo mismo que la densidad relativa y el teorema general de hidrostática que me decía que el diferencial P era igual al peso específico por la profundidad de la diferencia del I integrando entre I0 que sería en la posición atmosférica P sub 0 y una presión P que está en una profundidad de I ya sea para el aire o para un líquido o para un gas es válido entonces me queda esto si gamma es constante que no lo es pero vamos a ponerlo constante lo haría en realidad con la presión entonces me queda P menos P sub 0 igual a gamma por I o gamma por H esta es una presión manométrica recuerden que la presión absoluta era igual a la presión manométrica más la presión atmosférica la presión manométrica es la que yo leo con un con un manómetro ¿no? y la presión atmosférica es la que yo mido con un barómetro que es el que mide las presiones atmosféricas y la la que se usa prácticamente después van a ver que ya en la industria se usa la presión manométrica permanentemente no no podemos nosotros estar refiriéndolo a ir leyendo la presión atmosférica cada vez que nosotros leemos en una fábrica o en una planta de tratamiento de crudo o una instalación no podemos ir todo el tiempo midiendo la presión atmosférica porque no tendríamos tiempo para trabajar se lee la presión manométrica y la presión absoluta se usa únicamente en el caso que quiera hacer un trabajo técnico para presentar en otro lugar del mundo donde las presiones atmosféricas sean distintas entonces si pongo todo presión absoluta o en una presentación técnica donde yo tengo que poner la presión absoluta porque estoy presentando un trabajo un paper y necesito que el que lee sepa qué presión atmosférica había en ese momento pero para el trabajo diario jamás uso esto siempre andamos con el manómetro en el bolsillo entonces p es igual a gama por la profundidad bueno la presión p1 era en la interfase 1 y la presión 2 entonces gama por h hasta 1 me da la presión acá en este punto 1 y después la presión en 2 y después la presión en 2 que es la presión en 1 más gama por h del agua gama del agua aquí la p1 más 1 como el centro por mil que estoy suponiendo que el precio específico del agua es mil kilos por metro un centro público con las comunidades que corresponde y acá faltaría bueno eso sería en cuanto a la presión y 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 Bueno, después vemos. Bueno, la relación de la permeabilidad y la porciedad, acuérdense que la permeabilidad era la capacidad de una roca, o sea, una propiedad de la roca, no del fluido, que me permite que un fluido se mueva a través de esa roca. Y la porciedad era la capacidad de almacenamiento o el espacio vacío en donde podía estar lleno de un fluido que puede ser petróleo gas o agua. Petróleo gas o agua en el fondo de un pozo. Entonces, fíjense que la permeabilidad es capacidad de movimiento, o sea, que no está dando la posibilidad de que se mueva un fluido. Y la porciedad, la capacidad de almacenar ese fluido, de tener ese fluido almacenado, pero sin movimiento. Y la permeabilidad es el movimiento. Obviamente hay una relación aproximadamente lineal entre la permeabilidad y la porosidad. Siempre hay una nube dispersa. Cuando vean todo lo que es petróleo van a ver que hay pocas correlaciones en que ustedes tengan algo que los puntos caigan todos más o menos en la misma red. Esto hay una nube de puntos en los cuales ustedes van con el mejor de los criterios o tirando mínimos cuadrados, SP line o alguna de las otras cosas que les permiten a ustedes, ecuaciones que les permiten llegar a un valor medio, digamos, dentro de una nube de puntos. Bueno, van a ver que ahí van a poder tosar una red. ¿Qué quiere decir esto? De la pendiente tal que a mayor permeabilidad, o a mayor porosidad, mayor permeabilidad. Es decir, que eso se debe verificar. Aunque no es una relación tan exacta, tan concreta. Profesor, en esos puntos en los que la recta no la intersecta, ¿significa que no son idealmente proporcionales o...? No, son proporcionales, pero es distinta. Que se yo, usted acá puede trazar tantas rectas. Ah, todo lo de... Y usted podría trazar esta, que si yo decir, bueno, esto es... ¿Son todos proporcionales, entonces? Claro, esto sería, por ejemplo, si lo tira a otra persona, por ahí. Depende del método, no sé si han estudiado, creo que en álgebra estudiando los métodos para usted tirar una línea... ¿Se acuerda de los mínimos cuadrados? Sí, regresión lineal. Bueno, y hay otras. La de Chile, no sé cuánto, están... Cinco ahí. Sí, en estadística, ¿no? O en estadística, claro. Hay unas cuantas relaciones. Si no, el mínimo cuadrado, que es la más difícil. Cuando ustedes trabajan en Excel, también les tira una... Una... Una, ¿cómo es? Una recreatión ahí. Bueno. O sea que se cumple, pero... Y pueden haber varias, digamos. O pueden, depende del método que ustedes usen, ¿no? Para atasarlas. Para atasarlas. También pueden haber puntos que estén mal, ¿no? Eso también. Porque esto generalmente es permeabilidad y porosidad, que yo la puedo medir en un testigo. Ahora vamos a ver cómo se determina en un testigo corona, es decir, una muestra de fondo del pozo, en la cual yo voy al laboratorio y determino la porosidad, mediante inyección de mercurio en una roca, determina la porosidad, podemos determinar la permeabilidad de esa roca, entonces, en un permeabilímetro y en un porosímetro, puedo determinar permeabilidad y porosidad y graficarla. Y esto puede corresponder a simplemente a un testigo, a un testigo, así, digamos, a un plag, que es un pedazo de roca que yo he sacado, y bueno, y ahí yo estoy, estoy, si tengo todo este testigo, estoy sacando muestras acá, 10 centímetros, 15 centímetros, una muestra acá, estadísticamente, voy sacando muestras, y voy sacando muestras, cada tantos centímetros, y voy midiendo la, voy midiendo la porosidad y la permeabilidad, y los grafico, y obtengo esta, este gráfico porosidad y la permeabilidad, que se utiliza bastante. Bueno, en cuanto al tamaño y forma de los granos, en las areniscas, es decir, los arboles convencionales, puede ser que los, el tamaño de los granos sean, granos planos y grandes, como en este caso, una permeabilidad horizontal grande, 2000 miliard, si por ejemplo, pero la, la vertical de 800 miliard, si esos granos son redondos, son grandes, pero son redondos, la permeabilidad horizontal va a ser la misma, pero la permeabilidad vertical, va a aumentar a 1500, en el caso que tenga, granos pequeños, de una arenisca, tenemos una, permeabilidad horizontal, por ejemplo, de, son pequeños, es menor que, 800 miliard, y una permeabilidad de, 50 miliard vertical, y, si esos granos, pequeños son irregulares, fíjense como baja, la permeabilidad horizontal, y también la permeabilidad, vertical, que depende, acuérdense de la, redondez y espericidad, de los granos, era, lo más, lo más conveniente, digamos, lo mejor, que podía, tener, ahora empezamos, la parte, Franco Romero, está presente, me hace una pregunta, Franco, Romero, sí, profe, estoy, bueno, recuerdas que era la, cuando hablábamos acá, de la, del flujo lineal, en qué caso, podía darse, ah, profe, se pasó, yo empecé tarde la clase, pero a ver, no, sí, ahí sí está, flujo lineal, eh, no, que podía ser, el caso, por ejemplo, de una fractura, en este caso, va, a lo largo de la línea, de permeabilidad preferencial, el flujo, eh, Marina, eh, Esteban, en el caso, de flujo radial, recuerda, qué ejemplo, podríamos dar, en el caso, de flujo radial, eh, del petróleo, sí, petróleo o gas, cuál sería la diferencia, ay, no sé, profe, en el caso del petróleo, bueno, ese lo consideramos incompresible, sería, acá, en un cilindro, a ese cilindro, están, llegando líneas de corriente, desde todos los puntos, así, bien, Nicolás Mondaka, ¿la presenta? Sí, profe, bueno, ¿qué pasaba con, con el gas, con las presiones al cuadrado? ¿Por qué eran? ¿Recuerdas? ¿No? recuérdense que había una expansión del gas, primero había una diferencia de presiones, y se movía como si fuera un líquido, común en mecánica del frío, entre la P1 y la P2, se movía, pero, por diferencia de presiones, pero a su vez el gas, se va expandiendo, porque son dos velocidades, o dos veces, o dos cambios de presión, una por diferencia de presión, entre un punto 1 y un punto 2, y otra por expansión propia del gas, por eso le aparecen, las presiones, al cuadrado, ¿no? De Marchi, ¿qué pasaba acá en la zona cercana al pozo? ¿Qué efectos se producían? ¿Qué efectos se producen? 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 bueno, serían los daños que se producen en las cercanías del post ese efecto skin que es una caída adicional depresión que la tenemos que solucionar de alguna manera o tratar de solucionar Ruggeri, Cristian ¿te acuerdas de este tema del índice de productividad? sí, que ante mayor índice de productividad teníamos un mejor rendimiento o sea, perdíamos menos cuando sacábamos cierto caudal bueno, bueno, o sea sería el delta P necesario para producir un metro cúbico de líquido Venegas Rodríguez lo digo Venegas Rodríguez sí, profe ¿qué eran los contactos acá? ¿qué significaban los gradientes? ¿qué significaban los gradientes? los gradientes que están acá de bodiga ahí no recuerdo acá te acordás que habíamos hecho un el cacho sí, los contactos entre el agua y el aceite pero no recuerdo qué eran esos gradientes el gradiente es la es la caída de presión versus la profundidad digamos entonces entonces teníamos un gradiente menor para el gas porque pesa menos bien y mayor para el petróleo y mayor para el agua que tiene mayor densidad Brenda Bazzan sí, profe bueno ¿con qué presiones solemos trabajar en la práctica digamos en un yacimiento o en una planta industrial cualquiera o de petróleo con la manométrica porque es más fácil medirla con el manómetro claro y la presión atmosférica se mide con un barómetro se llama distinto pero es un manómetro que mide la presión se llamaba barométrica se mide con un barómetro pero bueno no la usamos salvo que estemos haciendo un un estudio un estudio más importante disculpe a mí me quedó una duda lo que le preguntó recién a la chica ¿cuál es la diferencia que hacemos cuando es petróleo o gas solo se diferencia en los cálculos si es compresible o incompresible en el fluido radial claro en el flujo radial y en todos los flujos podemos tomar flujo compresible o incompresible puede ser radial compresible incompresible y compresible y puede ser lineal compresible incompresible la diferencia es que el líquido lo consideramos incompresible y el gas lo consideramos compresible claro perfecto muchas gracias la mano grande de todas bueno me faltó alguno no sé si Sánchez o Romero me faltaron alguno Sánchez bueno qué tipo de existe una linealidad digamos entre la porosidad y la permeabilidad qué representaba la porosidad y qué representaba la permeabilidad la permeabilidad era la capacidad de la roca que tiene para hacer fluir un fluido por así decirlo y la porosidad es la capacidad de la roca de almacenar el fluido directamente bien bueno uno es almacenamiento y otro es movimiento movimiento y no sé qué me faltó si Franco Romero no me importa ella me preguntó profe ah ya le pregunté el primero faltó alguno no sé pero bueno traten de Tadeo Gutiérrez no sé si le pregunté está ahí Tadeo o es de industria si se me tiran bueno bueno esto sería más o menos entonces lo que lo que vamos viendo les pido que ustedes presten atención y todo esto es un concepto que los van a utilizar en todas las materias que vengan ya sea producción perforación reservorios gas y gasolina en agua subterránea todas estas son cuestiones que la que la van la van a ir utilizando después vamos a seguir con bueno con esto que es ya estamos hablando de de reservorios con muy baja permeabilidad y porosidad que serían el caso del terógeno que es una materia orgánica que tiene una cierta maduración en el caso de los no convencionales ahora los dejo y a las 5 siguen ya con con las clases tradicionales de la parte de mecánica de los fríos bueno el parcial del lunes va a ser todo práctico o una mezcla teórico práctico el parcial del lunes lo hicieron Mauri José ah bueno ahí ahí entonces después le pregunto a ellos sí sí pregúntale a ellos yo lo que les voy a tomar va a ser el tercer parcial y el el lunes está el parcial porque el lunes tenemos el final también de mecánica de los fríos a la mañana así que bueno supongo que son 5 alumnos nada más que van a rendir así que van a van a poder este va a haber tiempo digamos hasta las 6 de la tarde para que rindan los que están rindiendo el final y el parcial no lo he hecho la verdad que no sé bien es todo automático yo les voy a tomar el el último parcial que es bomba hay conducto cerrado y en una forma distinta al a lo que es por aula abierta que es como van a tener que rendir ahora bueno ahora los dejo y seguimos con no sé si venía José o Mauro hola profe bueno a lo que es que es también es que es que es que es lo que es que es que es que es